Calamocha celebró su 23 de abril, Día de San Jorge, Patrón de Aragón, y del libro de una manera muy distinta a la habitual en los últimos años, confinados en casa y a través de Calamocha TV. Porque también hemos tenido en cuenta que hay personas que no tienen este acceso a las nuevas tecnologías, Facebook, aplicaciones móviles, y entonces hemos echado mano de nuestra televisión local y también podrán disfrutar de este Día de San Jorge a través de una programación especial que nos acompañará durante todo el día, distintas actividades de años anteriores. Podremos ver La Milla, podremos ver Los Cabezudos y Los Gigantes, por la tarde también habrá una actuación de Jotas, el grupo Araboas que actuó el año pasado en el teatro. Se difundirá también una obra de teatro muy divertida que fue Oh My God, y por supuesto también una obra del grupo de teatro de adultos de Calamocha. Seguro que me dejo muchas cosas. A través de las redes sociales del Consistorio también se están lanzando diferentes retos como la ruleta literaria, los concursos de fotografía o de películas donde puedes participar. Como este día también es el del libro, diferentes escritores nos enviaron pequeños vídeos mandando lecturas de sus obras literarias, así como una pequeña felicitación. Entre ellos estaban varios autores de Caolín, Angélica Morales, Irene Vallejo, Juan Bolea y Manu Marlaska, entre otros. Pero bueno, agradecer la participación de todos vosotros que estáis teniendo con los distintos retos que os vamos lanzando semana tras semana, de adivinar libros, de adivinar películas, de adivinar imágenes a través de nuestra televisión local. De verdad, muchas gracias. Os estáis volcando con la participación. Os animamos a seguir haciéndolo. Os animamos a que nos envíéis estas cosas de San Jorge, todo lo que os apetezca, que prepararemos algo chulo y especial para ese día. Y agradecer también a las personas que de manera espontánea nos están haciendo llegar pues relatos o lecturas de relatos. Y que iremos compartiendo con todos vosotros a lo largo de la semana o de ese mismo día. Y si no nos da tiempo porque es demasiadas cosas, pues tenéis algo en seguro que lo compartiremos para que todos puedan disfrutar de esas cosas que nos están llegando y bueno, que agradecemos un montón. Muchísimas gracias, feliz día de San Jorge, feliz día de Aragón y nos vemos pronto en la calle. Calamocha TV también quiso estar cerca de vosotros y por ello pudimos ver a través de nuestro Facebook Live donde descansa nuestra comparsa de gigantes y cabezudos por el coronavirus en este día de San Jorge así como el discurso institucional y videopromocional de la Diputación Provincial de Teruel. Una celebración de este día con carretones, millas, lalón, recortadores, dodgeball, teatro, jotas y libros. Todo ello de manera telemática pero muy cerca de ti a través de Calamocha TV. Siempre contigo.